PEGI 7 Y bueno, tenemos a Ninja Maribel, que ya lo pusimos delante de la aventura, pero hemos dicho que no lo vamos a hacer durante los capítulos para no parar el ritmo del capítulo, ¿vale? Lo haremos en este tipo de vídeos, cuando tengamos a lo mejor 4 o 5, pues lo haremos, ¿vale? Y también lo haremos cuando cambiemos de juego, ya que como habéis visto, los nombres hay que volver a ponerlos Vale, tenemos a Ninja Maribel, que lo pusimos Vale, aquí tenemos a Bouncer ¡Enfréntate a la rueda! ¡Enfréntate a la rueda! Vale, Bouncer, que bonito se ve, Bouncer en el Swap 4, ¿eh? Y vamos a ponerle su nombre, propiedad, ¿vale? Y apodo Supongo que al poner el nombre en propiedad, perderá el apodo del juego anterior Pero bueno, cuando juguemos los desafíos, lo volveremos a poner, si en el caso de que se haya perdido, ¿vale? Me refiero a los desafíos del juego de los gigantes Vale, este era nuestro amigo Odio que el teclado esté de esta forma Espera, a ver, ¿lo puedo cambiar? No Lo odio porque está en orden y no como estuviese un teclado de PC, ¿vale? Así que yo voy buscando las letras donde deberían de estar en el teclado del ordenador Y no en orden Vale, será nuestro amigo Juan Pro, que era Bouncer Vale, ya lo tenemos puesto Ahí lo tenemos, lo veis abajo La parte inferior izquierda Lleva su nombre, ¿vale? Vamos a quitarlo Vamos a quitarlo Scarlet ya la pusimos, que era nuestra amiga Gabi Laurita también, la tenemos puesta No sé si a Jeff lo puse Sí, tiene puesta a Darkie, lo vamos a quitar Nuestra ballenita Ah, mira, está puesto Lo puse ya Lo puse Lo usé Pues lo mismo lo usé y no me acuerdo Pues mira, está puesto Tainel Creo que está bien puesto, ¿no? Luego lo revisaré, ¿vale? Bueno, lo tengo aquí apuntado Igualmente Sí, está bien puesto, ¿vale? Perfecto No me acordaba que lo había puesto ya Tenemos a Sprocket Tengo la serie Está en la serie 1, ¿vale? Tengo la serie 2 Pero la tengo prestado a un amigo, ¿vale? En cuanto me lo devuelva Pues le pondré el nombre, ¿vale? Lo tengo prestado a un amigo Que estaba jugando también Y no tenía ninguna tecnología Y como no lo iba a usar en ese momento Pues se lo presté, ¿vale? Así que Quitamos a Sprocket Y Sprocket Es nuestra buena amiga Mara Eh, aquí, vale Mara Perfecto Aquí tenemos a Sprocket Y lo vemos un poquito aquí en el Swap Force, ¿vale? Se ven realmente bonitos los personajes El salto de calidad, como dije en otro vídeo Es muy reseñable Eh, tenemos a Primer Swap Force Que vamos a poner el nombre Vale Nos han comentado que Son dos primos Me pidieron otro Eh, uno para cada uno Ah, puedo cambiar el apodo De la parte de arriba Y el apodo de la parte de abajo Que chulo Esto no lo sabía Vale, pues aprovechando Que me han dicho Que son dos a mí Dos primos Eh, me dijeron Que le pusiera Stick Bond Pero Stick Bond Ya estaba adjudicado Le comenté Eso mismo Que ya estaba adjudicado Pero todavía no me han contestado Así que Eh, vamos a usar Este personaje Ya que se pueden poner Dos nombres Y vamos a ponerle Un nombre compuesto Que es de las dos Me dijeron que era Johnny Uno de ellos Vale Sería la parte No sé qué parte Ha sido La parte superior Sería Johnny Y la parte inferior Sería Lo tengo aquí apuntado Alex Vale Eh, sale Vale, pues Trap Shadow Se llamaría Johnny Alex Vale, las dos partes Y, eh Subida de rango Subida de rango Maestro del portal Cinco Eh, ya que ha salido esto De los De los Transmati Va a decir Mal, 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 mal Que me adelanto un juego De los Swap Force Eh, si Vuestro personaje Es Un Trap Shadow Recordad Que tenéis que darme Un nombre Compuesto Vale No me podéis decir Eh, quiero que le pongas Por ejemplo En este caso Eh, voy a decir Quiero que le pongas Johnny No puedo ponerle Johnny Porque necesito Dos nombres Vale Necesito un nombre Compuesto Así que Eh, lo vamos a quitar Stick Bond Aprovechando que La cuenta De Que me lo pidió Tiene un nombre Compuesto Eh, lo vamos a poner Vale Y también Quiero comentar Que no me dejéis En los Eh, yo quiero Un Skylander O ahora le pongas Un Skylander Mi nombre Y ese tipo de cosas No Si sois seguidores Del canal Yo he visto Que tenéis varios comentarios Dejarme simplemente Me gustaría Que este Skylander Llevarse mi nombre Vale Me tenéis que decir Pues mira Me ha gustado Eh, yo que sé Chop Chop Vale ¿Por qué no le pone Chop Chop Manolo Escobar? Vale No sé Vuestro nombre De vuestra El nombre que queréis Que le pongamos Vale No me digáis Eh, ponle mi nombre Yo no sé Qué nombre quieres O si quieres El mismo de la cuenta O qué personaje quieres Me tenéis que decir Lo que queréis Y cómo lo queréis Eh, siempre y cuando No sean nombres o senos Ya sabéis Que nombres o senos No está permitido Y no se van a poner Así que este sería Nuestro amigo Eh, no sé Amigo No sé si es amigo o amiga Vale Yo por el nombre No lo sé Supongo que No sé Amigo o amiga Dejémoslo en Amigo o amiga Vale El loops Y Eh, lo borrado Sin caer Arr Loops Arcadia Vale Sería nuestro Stick Bomb Personaje que hemos visto En los primeros capítulos Ya de la serie En el 2 y el 3 Creo que ha sido Y aquí lo tenemos Sería loop Arcadia O sería Stick Bomb Vale Vale, lo vamos a quitar Y vamos al último Que le vamos a poner el nombre Que es a Tree Reps Se ven Chulo, eh De verdad Mi poder ha crecido Eh, Tree Reps Que su apodo Es de nuestro amigo Eh Guille Guille López Vale La P ¿Dónde está? Ahí he puesto un espacio La he liado Ajá Que puedo cambiar Desde aquí Vale Lo que acabo De descubrir yo solito Vale Guille López Perfecto Un nombre que vendría Muy bien Para un Swap 4 Porque son dos nombres Vale Sería Guille Y López La parte de arriba Y la parte de abajo Eh Si añades Grandes a otra colección Se borrarán los apodos Vale Si lo ponéis abajo No pasa nada, eh Cuando juguemos el Swap 4 Eh Lo volveremos a poner Sin problema, vale En el momento que lo usemos Para ese juego El osa de gigante Saltando Eh Vale Eh Ya tengo todos los nombres puestos Eh Tengo más gente Que me ha pedido Skylanders Pero Es lo que he dicho antes No me ha dicho Eh Yo quiero este Eh Por me esto No me ha dicho nada, vale Simplemente Me ha dicho Yo quiero que le ponga Un Skylander a mi nombre Yo no sé Cual os gusta a vosotros Cual queréis Tenéis que decirmelo Dejadmelo en los comentarios El que os gusta Y como digo Si sois asidu al canal Si yo veo que habéis comentado Comentado varias veces Pues os pondrá los nombres Vale Eh Lo de antes Los Swap 4 Si queréis un Swap 4 Eh Tiene que ser un nombre De dos Vale De dos De dos partes Así que nada Eh Yo lo voy a dejar aquí Comentarme que os parecen Los nuevos amigos Que hemos añadido A Swap 4 Del canal Y si os interesa Algún Skylander Y sois seguidores de la serie Dejadmelo en los comentarios Cual os gusta Y que nombre queréis Que le pongamos Vale Eh Os voy a pedir que le de una manita arriba Un me gusta Si os ha gustado el vídeo Que lo compartáis por las redes sociales Para que la serie crezca Y el canal pueda crecer también Y espero que nos veamos En el próximo vídeo De Skylander O de cualquier otra cosa Hasta pronto compañeros Chau chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!